Mi nombre es Catalina Mayoral, nací en Pinar del Río, hace 50 años que vivo en Puerto Rico y para mi Cuba que sufre, yo exijo que se restablezca en Cuba la ideología de la libertad. Es la hora de sumar, de unirnos en una meta común, a ese final grande y único del que todos aspiramos, la libertad amplia y absoluta para toda Cuba. Muchas gracias.